No puedo más vivir así En esta inmensa soledad Te llamo a tu celular y ella no está Te llamo casi todo el día En las noches y en las madrugadas Atiende por favor mi amor, quiero escuchar tu voz Telefono, decile a ella Decile que me estoy muriendo Decile que cuando la llamo atienda por favor También decile que la extraño Que lloro por las madrugadas Y dile que si no regresa yo me moriré No puedo más vivir así En esta inmensa soledad Te llamo a tu celular y ella no está Te llamo casi todo el día En las noches y en las madrugadas Atiende por favor mi amor, quiero escuchar tu voz Telefono, decile a ella Decile que me estoy muriendo Decile que cuando la llame atienda por favor También decile que la extraño También decile que la extraño Que lloro por las madrugadas Decile que si no regresa yo me moriré Telefono, decile que si no regresa Telefono, decile que me estoy muriendo Decile que cuando la llame atienda por favor También decile que la extraño Que lloro por las madrugadas Decile que si no regresa yo me moriré A brain decile que me estoy muriendo A brain decile que si no regresa yo me moriré Que si no regresa yo me convenbo Mi amor voy a irste Obrigada A brain de remedio A brain decile que si no regresa yo me lo puedo Ay, главное Yo me voy a ir A brain de tilde Fигade FIGA 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 Gracias por ver el video.